Májico, el Peralta, anoche la policía, vine persiguiendo a otras personas, yo vine en mi motor, parece que las personas le fueron, me cayeron atrás de mí, cuando entro a mi casa, entran ellos atrás de mí, y para arriba de mi mamá y de mi hermana, agarraron y me dieron un tiro. ¿Cuándo fue eso? Anoche. ¿En qué sector fue eso? La Filipina. Ellos pueden ir por allá, por el barrio a preguntar, por mí. En cuanto yo escuché, salí junto a mi esposo, y estuvimos intercediendo con la policía para calmar la cosa, y le estábamos diciendo que si hay que llevarlo al cuartel, que si él hizo algo, nosotros lo llevábamos, pero yo por encima de nosotros, le tiraron el tiro. Mi mamá lo tenía abrazado, mi hija de un año estaba atrás, ellos agarraron y le tiraron un tiro a él. Nos tiraron también cosas como con malagrimosas, porque después nosotros no podíamos preparar, ni podíamos hablar. Mi hija se me estaba asfixiando, mi niña de un año, del que le dio es Riquen y Paulino, uno de ellos. ¿Depuesto aquí, San Pedro? Supuestamente dicen que no, supuestamente, que ellos son del discrito, yo no soy de aquí, ellos son de que de la Capuca, supuestamente.